Urlando Vente para acá Yo, 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 va Pa' que me recorda eso, oís Ven, 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 vente para acá Ven, ven, ven y vamos a vacilar Oye, mamacita, vente para acá Ven, acércate a mí y vamos a gozar Este party no lo vamos a vacilar Tú y yo, nada más Ven, ven, vente para acá Vamos a gozar Este party no lo vamos a vacilar No lo vamos a gozar Este party no lo vamos a vacilar Vamos, vamos a gozar Vamos a vacilar Este party no lo vamos a recorchar Ey, oye, todos a brincar Con la mano arriba Todos a gozar Vamos, vamos, vamos a vacilar Vamos, 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 vamos a gozar Vamos a vacilar Este party no lo vamos a gozar Oye, mami Vente para acá Vamos, vamos, vamos a vacilar Vamos a gozar Este party no lo vamos a vacilar No lo vamos a gozar Este party no lo vamos a vacilar Ey, vamos, vamos a gozar Vamos a vacilar Este party no lo vamos a recorchar Ey, oye, todos a brincar Con la mano arriba Con la mano arriba Todos a gozar Vamos, vamos, vamos a vacilar Vamos, 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 vamos a gozar Vamos a vacilar Este party no lo vamos a gozar Oye, mami Vente para acá Vamos a gozar Vamos, 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 vamos a gozar Oye, mami Vamos, vamos, vamos Oye, mami Oye, mami Oye 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 Gracias por ver el video